Señores, oigan lo que hay, realmente estoy totalmente impactado con esta noticia que aconteció en el día de hoy, ya que el artista Cocuyela está envuelto en grandes, bueno, serios problemas con la noticia, ya que se rumora de que él fue partícipe de un acto totalmente catastrófico, en la cual su esposa se vio envuelta, en que le quemaron sus dos vehículos, pero antes que nada, yo voy a leer los encabezados para que más o menos la gente se identifique y entienda. El exponente de música urbana, Cocuyela Suárez, fue arrestado hoy viernes por violencia doméstica. Según confirma la parte policial, el reggaetonero compareció. Mierda, y yo que estoy medio afónico, pero son tantas cosas. El caso se encuentra en proceso de la consulta de los fiscales de la unidad de la violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato del menores en el Departamento de Justicia para la posible radicación de cargos. Es decir, que ahora mismo Cocuyela se está viendo envuelto en un gran problema, que también la gente lo entrelaza por el tema de que tuvo problemas con su esposa y agréguenle que le quemaron los vehículos y lo están acusando a él. Verídico. Bueno. No, no, eso está fuerte, eso está fuerte, eso que acaba va a decir el drago, de verdad que sí, porque si él está metido en esos asuntos, por algo es loco, algo hizo él. Señores, lo que pasa es que no estamos usando directamente. Señores, lo que pasa es que es esa vaina, Goyubin, esos digares llamados de esta hora, no. No, son gente de negocio, viejo, mi teléfono tiene que estar, óyeme, seguimos. No podemos estar cogiendo llamadas de hombres. No es eso, mi teléfono es de compromiso, de cuarto, la gente me llama para cuarto. Agua. Eso lo ves acá, igual que a ti también. Agua. Claro. Señores, oiga lo que pasa, para explicarle más o menos. La polla, como le decía Cocuyuela, que incluso es dominicana, su esposa, ella se ha visto envuelta en varias situaciones, la cual ella ha dicho, ella ha confesado, de que Cocuyuela, hay varias personas, ella no ha dicho Cocuyuela directamente, pero de que la están acosando, de que la están difamando, de que la están amenazando, a tal punto que ella teme hasta por su vida. Luego pasan los días, vemos que se queman los vehículos de ella, coincidencialmente, no se sabe directamente quién fue, y vemos que también Cocuyuela se ha arrestado por incluso domésticos, problemas de golpe, de violación, de acoso, y ella fue que lo metió al medio. Recuerda que allá se investiga. Recuerda que ella lo metió al medio. Estamos hablando, Chema, que le quemaron los dos vehículos. Ella lo acusa a él, querelló en su culpa. Lo que pasa es que dice, ella alega, y ha dicho en reiteradas ocasiones, que él directa e indirectamente la ha amenazado. Oye. Y eso es algo problemático, porque incluso ella es madre de sus hijos, ¿me entiendes? Y él se siente totalmente quizá devastado ante muchas situaciones, que tú sabes que los artistas no hablan de eso, ni de infidelidades, ni de vaina extraña. También me sorprende que Cocuyuela esté envuelto en esta situación, ya que yo lo he visto con incluso una mujer con la cual él tuvo muchos problemas dentro de su matrimonio. Dicen que con la mujer que él estaba, era cuerno de su relación. Ay, Dios. Y entonces por ahí hay que anda la cosa, por vaina de celo, vaina de lío de falda, lío de tigre, y entonces esos líos clandestinos han llevado al punto de que acercamos a los carros sin número de cosas. Consejo que yo le daría. Bueno. Sí. Es bobo, es bobo, es bobo, pero eso es ya tener un superpoder, ese valor de decir ya, que eso a ver si uno mismo quiere de esos consejos y ni uno mismo. Entonces sí, es real. Pero hay que buscar la forma de saber decir ya, de concéntrate, plantate, decir ok, ya, porque al final la vida sigue. Por más que tú veas, la vida sigue. Usted va a conocer otra persona, ella también va a conocer otra persona, van a volver a ser felices. Pero si se encierran en ese círculo de violencia, de que... Señores. Yo creo que lo primordial es perdonar y sacar como ese... Sí, pero que escucha algo, Chema. Oye, pero a veces hay que intentarlo. Decir ok, ya, tú me lo hiciste, ganaste, me debío, te deje sola. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Oye, yo creo que cuando la mujer llega al nivel de darle, darle como quien dice, eh, una querella a su esposo, prácticamente ya como que las cosas no andan bien, entiendo yo. Señores, señores. Dicen ya, es ya. Es que oigan lo que pasa, estamos hablando de que esta señora la apoya, como mucha gente la conoce. Señores, lo acusó de violencia doméstica, o sea, es una cosa que ya hay bobos de por medio, y agréguenle a eso, que por encima de eso, se queman los carros coincidencialmente. Chema, pero no puede que se quemaron tico una puerta, prendido en candela. Bueno, pero... Señores, no estamos acusando a Cocuyo de la atención, simplemente. No, 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 no. Nosotros estamos mulando muchas noticias que se están dando, y que realmente Cocuyo le están metiendo un bobo, que si realmente se encuentran cargos a su, bueno, que no, que no sea a su conveniencia, pueden enfrentar cárcel. Sí. Sí. Y por un buen tiempo. Sí. Porque estamos hablando de que se le van a agregar muchísimas cosas, y los magistrados, los jueces pueden alegar que quizás fue un intento de suicidio, por el tema de los carros. Porque si Dios guarde a ese tipo, hubiese estado metido en nuestro carro. Tú sabes que la justicia, la justicia de aquí no es igual que la de allá. La de allá, por cualquier cosita, es un cargo aquí, un cargo allí, y empiezan a buscar la quinta pata de gato, aquí, no, aquí es... Guayubín, ¿tú has tenido problemas así matrimonales? No, 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 gracias a Dios. Júralo, que tú nunca has tenido problemas. No, no, nunca, no. Nunca hemos discutido. Nunca te han quemado un boxer. Nunca hemos discutido, nunca hemos peleado, no. Ni un boxer, ni una media. No, no, nada. Lo que en mi casa hay paz, hay tranquilidad. Júralo que hay paz, mamá. No, la mujer mía y yo no somos tóxicos, ninguno. Ya tú sabes. Júralo, te dimusión ya tres veces. No, no, porque ya sabe el tigre que tiene un tigre que ni le gustan los tríos. No, 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 lo que pasa es que nosotros entendimos que el pelear no es bueno para la familia, la comprensión es mejor. Tenemos niños en común y no podemos sembrarle a ellos lo que nosotros podemos hacer. O sea, no es que no se puede. Es verdad. No, allá no se discute. Tú nunca has discutido con ninguna pareja, Goyumín. No, yo tenía una muchacha anterior, hace, bueno, ya eso, los mina para allá, metido. Hace tres años. Esa si yo, esa si, nunca, nunca, logramos, logramos como, 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 como con binano. Como compaginar, sí. Era un problema. Pero no es esa. Hasta para trancarse con uno en una cabaña era un problema. Pero Dradice con la que tu tía y tu manga ahora. No, es que la que yo mango. Es su esposa, Gemma. No, aparte de la esposa, la otra. Yo no tengo para nadie. No, Chema, no, la que viene aquí. No, Chema, ¿qué pasa? ¿Cuál que viene aquí? Usted tiene problema, loco. Aquí no viene nadie. ¿Aquí viene alguien? Aquí mismo. Chema, deja tu relajo. Si tú sabes que ella ve este programa, no te lleve de esa gente. ¡Ay, Dradice! Que esta gente lo que está haciendo es que no se salga. Míralos ahí. Para que tú y yo discutamos y no, eso no va a suceder. Dradice, espérate. Yo que no quería... ¡Ay, Dradice! Miren lo que yo encontré en el asiento de Guayupé. Pero esta cabina no es mía. ¡Ay, bien, Dradice! Encontré en el asiento de Guayupé. ¿Qué asiento? ¿Cómo llegas a donde? ¡Ay, mío! Pero aquí esta cabina no es mía. Esta cabina es de... Yo no usaré este, Braille, no usaré este largo. Sí. No, pues lo uso yo, entonces, y me trabito, ¿verdad? ¡Ay, Dradice! ¡Ay, Dradice! Dradice, eres palomón, porque eres nuestro compañero. Tú le estás buscando problemas. Pero puede ser de alguien también tuya, porque nadie sabe. ¡Óralo! Porque tú te pintas un santo. Aquí tú no eres santo tampoco. Yo ya estoy, Guayupé, para ti. Óyeme, él tampoco es santo. Me imagino que él desmantela también. ¡Ay! ¡El desmantelado! ¡Claro! No, yo no creo eso. Bueno, señores. El pobre Cusco, qué vaina, ¿eh? Cusco Cuyuela es el lío a otro nivel. Esperemos que todo se aclare. Esperemos que él no sea el culpable. Que tampoco esté perjudicada su exesposa. Y que eso se pueda resolver. Que la cosa no se... ¿Me entiendes? Lo más importante para muchos fanáticos de Cusco Cuyuela, que no quieren que se profundice a otro nivel, porque se pueden desencadenar muchísimos otros problemas. Y que la carrera vende clives después de él. Eso es un problema. Señores, pues es un problema grande. Pero nada. Esperemos que Cusco Cuyuela y su exesposa tenga suerte, que todo se aclare, y que las cosas salgan a flote. Estamos 100% activos. Esto es el gobierno urbano. Barras.